Música Primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya Y me dice, ah coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa, trabajar en la playa, que desde por la mañana hasta por la noche ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti De pinche de... Es pinche pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Aquí hace una la marea y concibirle paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro, y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo hecho la vente paellera. ¡Azóbate! ¡Azóbate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Y tú! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo pa' ahí! ¡Ay, mi hijo! ¡Estuvimos con el manchado, con el manchado y con la paellera! ¡Ay, cocinero! ¡No, vea! ¡Venga, pa' Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vía entre reglas, ¡estamos llorando! ¡Ay, jeje! ¡Me cobró el tío la paellera! ¡Me cobró! ¡A 500 metíla la paellera! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja!